Cuando tango la zampoña, cuando tango el sacabuche, jamás pienso en quien me escuche ni en quien me allane la moña, y así la zampoña taño, piscico así la vihuela, cantando mi campinela como trovero de antaño. Yo no pienso en quien me escuche, yo no pienso en quien me loe, ni en quien el talón me roe cuando tango el sacabuche, cuando soplo en el oboe, cuando tango la zampoña, ni en buscar el sortilegio con glisado talo arpegio que embelece a taifa o doña, cuando tango el sacabuche, cuando soplo en el oboe, cuando soplo en la dulzaina, no pienso en boina ni en vaina, ni en bordeos o en borgoña, cuando tango la zampoña. Cuando soplo en la dulzaina, y si percuto el adufe, no pienso en que bosne o bufe, ni el cretino, ni el tontaina, ni el doctorado en lo vaina. Cuando tango la zampoña, si piscico en la bandurria, no me importa ni la murria que me enerva y emponzoña. Cuando tango el sacabuche, cuando raspo el bandolín, ni cuando froto el violín, yo no pienso en quien me escuche. Si resoplo en el fagote, si taño la cornamusa, cuando tango la zampoña, cuando soplo en la ocarina, no pienso en daifa ni en doña, si me lave o me vomina, si se enfada o se alborote. Si taño la cornamusa, laude pido o doy excusa jamás, ni a Apolo ni al zote, ni a la mismísima musa de alto copete o de moña, ni a Luis de Góngora argote, si resoplo en el fagote, cuando tango la zampoña.